Sí, la verdad que estamos muy conformes de los contactos, reuniones y trabajos que hemos venido realizando con el Ministerio del Interior. Hemos avanzado mucho, los cuadros técnicos están trabajando, también hemos tenido reuniones con el subsecretario Vázquez para ir avanzando. Entendemos que es prioritario el tema de la seguridad en Maldonado, no solamente en Punta del Este. Es un diferencial porque la verdad, a nivel turístico, playas lindas hay en muchos lados, precios competitivos los hay en todos lados. El tema es la seguridad y nosotros no podemos perder eso. Estamos convencidos de que si nosotros nos paramos bien firmes en temas de seguridad, no solamente vamos a ganar en calidad turística, sino también en calidad de vida de los habitantes. Creo que invertir en tecnología, en un centro de monitoreo y vigilancia, con un trabajo conjunto del Ministerio del Interior y de la Intendencia, creo que va a ser la diferencia y estamos trabajando y avanzando en eso. El diferencial está en el incremento de la actual cantidad de cámaras que hay, por un lado, y por otro la efectividad del control para que, en definitiva, pasando raya, sirva, ¿no? Totalmente, hay que aumentar la cantidad de cámaras, hay que aumentar los recursos humanos en el monitoreo, porque uno con eso no solamente logra la resolución a nivel judicial, porque eso sirve como prueba, sino pararse antes del delito. Es decir, evitarlo, prevenirlo, que es lo que queremos. Entonces creo que podemos avanzar mucho en conjunto. Es una muestra clara de que se puede avanzar en políticas de Estado, del Gobierno Nacional y del Gobierno Departamental. Creo que antes de la temporada no, porque la verdad que hay que hacer algunos estudios técnicos de ubicación estratégica de las cámaras. Obviamente también hay que hacer una inversión importante en lo que es el montaje y en el centro de monitoreo en sí, que tenemos algunos lugares vistos donde instalarlo. Entonces eso lleva un tiempo y para hacerlo bien lleva un par de meses, creo que antes de temporada no vamos a estar en condiciones. Gracias.